Amai Faredidad Mi amor y mi Mi amor y mi Amar y paredes con los ojos María, me alegro de los costales Mi amor y mi Mi amor y mi amor 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 Oh, I celebrate every single day There ain't no mountain I can climb The melody makes me high Sing a song along the way Sing the song Sama y paredes con los ojos María, me alegro de los costales Sing the song Mi be Spring Amar y paredes con los libros nochmal A quien te regla, como de ver Por un día, ya no hay que ver Por un día Hijo de mí, Hijo de mí, Hijo de mí, Hijo de mí. Hijo de mí, Hijo de mí, Hijo de mí. Hijo de mí, Hijo de mí, Hijo de mí, Hijo de mí.